Permiso requerido, acceso procedido. Muy buenas a todos gente bonita del mundo online, bienvenidos de nuevo al canal DORTIRANO, hoy estamos aquí en un videazo más de Minecraft chicos, ya saben estamos en la era de piedra ya, estamos como cabernícolas, hoy les voy a mostrar como hacer una pala, una pala es súper sencilla de hacer la pala. Como podrán ver nos da daño de ataque 3.5 y velocidad 1, comparado con esta aumenta uno más como todo tíber, vamos a hacer una más de madera, para comparar más que nada. Para que tengamos una comparación de... Bueno pues, de la mejora. Perdón, de la mejora. Vamos a ver de cuántos segundos... Vería... 1, 2, 3, 4... 1, 2... Ok, no llegamos a 3. Pues sí, tal cual, mejoró y... Vamos, bastante eh. Pues la verdad, nos va a servir de mucho la pala de piedra, además mejora su durabilidad, pero una locura, literal. O sea, al lado de la otra, mejora mucho. Y... Pues nada, se agradece, saben. Se agradece un montonazo porque... Ya era hora. Y... Pues espero que les haya gustado. Ya saben. Like. Suscribirse. Eh... Favoritos. Y... Nos vemos en la próxima, compañeros. Ya estamos más cerca. Ya... Luego llega... La era del hierro. Más rápido de lo que creen, eh. Uf, que sí. En la era del hierro... Uuuu... Si tendremos cosas para hacer de metal. Madre mía. Cosas para aburrirse. Así que nos vemos en la próxima. Saludito. Permiso requerido. Acceso concedido. Adiós. 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 Gracias por ver el video